Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H Sandra, ¿cómo estás? Esta Serenata con mucho cariño de parte de tu esposo y de tus hijos Hoy 22 de septiembre en tus 13 años de aniversario de matrimonio Voy a buscar Un rincóncito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar ¿La hacemos desde afuera o quieren acá dentro? Un rincóncito en el cielo Para esconder ¿A extender los capricos? ¿A extender los capricos? ¿A extender los capricos? Un rincóncito en el cielo Juntos unidos las dos Y cuando caiga la noche Te mare me amor Un rincóncito en el cielo Juntos unidos las dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor ¡Buenos! ¡Bravo, bravo! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Si quieren, como ustedes deseen, si quieren acá afuera o adentro Afuera, afuera Yo creería que afuera, si quieren vengan para acá Entonces nosotros corramos unos... o bueno, hemos encendido ahí Eso, nosotros nos hacemos atrasito Porque creen que... Si quieren, salgan acá, casito Eso es, vengan para casito, vengan para casito Bueno, está serenada para ti, Sandrita Con muchísimo amor, muchísimo cariño de parte de tu esposo Que tanto te ama, tanto te quiere Y quería tener ese hermoso detalle en este aniversario Así que un aplauso bien fuerte para ellos Y vamos con lindas canciones para ti Porque recuerda que Él te amará Porque no lo dijo, ¿no? Te amará toda la vida Así que... Esto... ¿Qué dices? Si quieren, sigan por acá Si quieren, para que estén al lado de la familia Con eso ustedes también los acompañan en este momento tan especial Ya que han sido, pues, testigos de todo este amor Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda adquirir mi corazón Te amaré las flores Hoy en el último verano En el verano aumentaré el calor Con el río y el sol Y en el último verano Cuando las hojas se caigan Tenga tu vida una nueva ilusión Y en el infierno tendrás el fuego De mi corazón Y en el último verano Y en el último verano Si no se caerá Vamos a querer toda la vida Si no se caerá Vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todos los días Si nos dejas, nos damos un ritmo cerca del cielo Si nos dejas, haremos un rastro, un placer y un pelo Y aquí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejas, te llevo de la mano corazón Si allí nos vamos, si nos dejas, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejas, si nos dejas Y el aplauso fuerte, que se escuche No, pues, muy agradecido por las personas familiares y amigos que se encuentran presentes Y eso es un simple motivo para mostrarle el amor de mi esposa Es eterno y se durará por muchos años más Bueno, no hay nada más bonito que un besito Bien enamorado, así que un aplauso bien fuerte Y vamos con estas lindas canciones Gracias, con mucho gusto, yo tengo aplauso Si quieres Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame tu tristeza Y que yo no sentiré Fui tu pie Si tú no eres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Las mire con sangre Con linda sangre del corazón Y el aplauso se te escucha fuerte Maravilloso Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Te quiero decir Sabes una cosa No sé desde cuando llegaste de repente Mi corazón y se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa Y te entrego en una rosa Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que se te demora Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso que se escuche para ella De pronto De pronto hay alguna otra canción Bueno El camino de la vida Estaba a punto de decir eso Sale Sale Y los hijos para que pasen Que prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel No se para Sus cuidados Mientras sus manos Tengen Las distancias Son pechos de los años Soberiles Los ojos Los amigos El colegio El alma Ya de fin Jesús Sustentiles Que piensa el corazón Que pronto No llaman Un sueño Y bruto Como un barrio Los miles Del cristal El alma Ya quiere volar Y vuelve De la infancia Y pasamos Sobre Tapa Del cabillo Un hombre Una mujer Unidos con la fe Y la esperanza Después de estos esfuerzos Sin desvelos Para que no les salte Nunca nada Para que cuando crezcan Llenen Y vuelven Y vuelven Alcanzar Esa felicidad De la mañana Y luego Por conocer Alcanzar Y vamos a que ser El fin Y pasamos Alcanzar Y la esperanza Para ti Quisieras escuchar El show Del mariachi O de pronto Alguna otra canción El show El show El show Es para irse No, no, no Alcanzar A ver Bien fuerte Ay Sandrita Bien, bien Ponte aquí A ver todo Sandrita Bien fuerte Listo Ay Sandrita Y al mirar Y que no me quieres Y al mirar Y que me las tres Y a su amor Ay Sandrita Ay Sandrita 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 Es el nombre Que yo llego Y no me la he acompañado el callejón dopo el liso Nova Nova Un Datalogo Numero Pase que le baile la boca que le baile bajado que le baile pujado, pujado, pujado que le baile gotta 1943 ¿Sí se lo aprendió, Sandrín? ¿Lo quieres bailar o no? Lo que tú digas. Sí, sí, Sandrín está aquí. Ven, Sandrín también. Te vas a hacer acá y ustedes dos también. ¿Qué pasa? Venga, un segundito. Claro, también. No, 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 no. Se van a hacer aquí enfrente o van a hacerse aquí enfrente del payache. Aquí enfrente. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para acá, me lo ponemos al frente. ¿Listo? Van a hacer el zapateo y el baile del perro con nosotros. ¿Listo? Pero al frente, ¿eh? Así como estamos nosotros, así enfrente de eso. ¿Listo? Y nos van a acompañar con la palma. ¡Palma, palma, 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 palma! Con unos 13 maniachis. ¡Primera clase! ¡Primera clase! ¡Pres! ¡Un, dos, tres, semaniachis! ¡Primera clase! Que le vale el perro. Que le vale el agua. Que le vale bajado. Que le vale pojamopo, hoja, pojamopo. ¡Eee! Que le vale el perro. Que le vale el agua. Que le vale bajado. Que le vale jupo, hoja, pojamopo, hoja. Eso sí, ¿no? Eso sí. Y en el mismo día ese noche yo duerme y me despierto y mi sueño pra trompe ó y te digo... A ver, el esposito le va a decir, ¿Sandrita bien fuerte? ¿Listo? ¡Ay! ¡Sandrita! ¡Eso es, señores! ¡Ese aplauso! ¡Puedes dar el aplauso! Bueno, y será que el mariachi se merece un aplauso. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación. ¡Sandrita, antes de que te vayas para allá, queremos entregarte este pequeño detallito con muchísimo cariño para ti! ¡Que Dios te bendiga y que cumplan muchísimos años más juntos, en nombre de Dios y en comunidad de su hermosa familia! ¡Un aplauso bien fuerte, pero bueno! Esta última, una última canción. ¡Es Happy! ¿Es Happy? ¿Para? ¿Tatiana? ¿Tú? ¿Tú eres Tatiana? Para ti va el striptease con muchísimo... ¡Y ahí vamos a cantarles Happy Verde! ¡Y ahí que nos acompañe con la bebida! ¡Payba! 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 Y el aplauso, bien fuerte, bien bonito! ¡Payba! ¿ ăn lo hacemos aquíuar описas y el aplauso muy fuerte, bien bonito? ¡Payba! Ya llegó primera clase ¡Payba! No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram